Y en otros temas le comento, la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, está presente en todos lados. Así lo denuncian los encargados de un refugio de migrantes. Ellos advierten ser víctimas de extorsión. Notaron las señales de alarma desde el día que llegó al lugar un hombre haciéndose pasar como sacerdote. En riesgo por actos de extorsión se encuentran los refugios para personas en tránsito en Jalisco. Llamaron al albergue, yo no contesté. Fue otra persona que colabora conmigo, la cual recibió el llamado y le dijeron que nos tenían muy bien vigilados, mencionaron mi nombre. Fue el 2 de julio cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote. Conforme pasaron los segundos, los focos rojos de los afectados se encendieron. Una persona que se hizo pasar por sacerdote, con una voz muy pausada y empezó a hablar y así como que te quieren envolver un poco. Cuando ya un poco vas siguiendo la trama de la plática porque no sabes exactamente qué quieren o por qué o quién te llama, pues ya te van dando otro tipo de información y cambian la tonada y cambian la información. El padre Alberto lleva más de 10 años dedicados a socorrer a migrantes. Señala que estos actos de intimidación sí lo hacen pensar más de una vez en seguir con esta causa. Son cosas que alarman, que asustan y que intimidan, que pues a veces hasta dan ganas de cambiar de lo que uno hace. Lo que hacemos es tomar medidas más extremas de cuidado cuando salgo. Cabe señalar que por estos hechos se presentó una denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Jalisco, dependencia que investiga el origen de estas llamadas. Con imágenes de Arturo Suárez, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.